Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Inicia ya con operativos de concientización, esto para lo que es el pago del impuesto de circulación y el cambio de placas de cartón. Así lo dijo Carla Portillo, administradora de la Superintendencia de Administración Tributaria. Efectivamente, en el mes de julio estamos trabajando acompañados de la Policía Municipal de Tránsito para realizar operativos en cuanto a concientizar a las personas en el pago del impuesto de circulación que está próximo a vencer y también pues todas aquellas personas que portan placas de cartón en mal estado, hacerles ver que nosotros tenemos el trámite de cambio de placas de papel o cartón a metal. Quiero hacer la salvedad que hay muchas todavía motocicletas que cargan placas de vinilo, PVC, que es un material más resistente y más... ¿Están sujetos al cambio de placa? Sí, pero todavía no. Ellos están todavía en una fase de espera porque la prioridad ahorita es cubrir a todos aquellos contribuyentes que tienen su placa de cartón o papel en mal estado, que ya no pueden circular con ellas. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando en coordinación con la PMT. Ok. Posteriormente al vencimiento del pago de circulación, pues ya es tarea de PNC y PMT realizar los operativos correspondientes para verificación de que las personas pues porten los distintivos que corresponden y que estén pues al día en el pago de su impuesto. Recordemos que ya la ley de tránsito pues establece que al no portarlos o cargar el... pues la tarjeta de circulación vencida ya es objeto de una sanción.